Los delitos de robo a transeúntes a casa, habitación de vehículos, secuestro, así como violación y acoso sexual, tuvieron un incremento en el municipio de Toluca por la pandemia. Muchas personas que acuden a la justicia con respecto a un feminicidio, por ejemplo, se topan con funcionarios públicos no capacitados con perspectiva de género, con muchas trabas, con muchos trámites y eso va desgastando y, por ejemplo, en el caso de mujeres que denuncian violencia de pareja, hay procesos de revictimización. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el mes de mayo la capital mexiquense registró 1.944 delitos, es decir, un aumento del 12.17. Las cifras de delitos por mes en Toluca, 2.449, fueron en enero, 2.522 en febrero y 2.415 en marzo. Cabe señalar que durante mayo hubo un descenso de delitos, sin embargo, en el quinto mes de este año los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, se contabilizaron 11 casos, mientras que en el mes de abril ocho incidencias y en marzo un total de nueve. La situación económica y el desempleo ha llevado a las personas a delinquir, pues según datos del semáforo delictivo del Estado de México, el robo a casa habitación tuvo un incremento, pues durante este semestre de este año se reportaron cerca de 18. Ciudadanos de la capital mexiquense también reportaron el robo de vehículos, pues en enero fueron 241 hechos, en febrero 205, marzo 177, abril 104 y en mayo 134. Es decir, que ha habido altas y bajas en este delito. Para Meganoticias, Macrina Vásquez.